¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Sheila Damas del programa. Sheila Damas y sus invitados. Para invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen a disfrutar lo mejor de nuestro folclor. Sí, cumbia, salsa, chicha y mucho más. Ahora aquí en Cerro de Pasco todos los sábados y domingos a través de Maya TV. Maya TV para todo el mundo. Tu programa favorito Sheila Damas y sus invitados ahora en Cerro de Pasco. Apunte la placa en Maya TV para ustedes. ¡Disfrútenlo!